24 minutos más y llegamos a las 7 de la noche en la cintura de la semana, miércoles 15 de enero del año 2014, continuamos con más y bajo custodia policial y a pocos metros donde fueron asesinados los 6 hombres que perdieron la vida en el primer masacre del 2014 en Tacuba, Aguachapán, fueron velados. A pocas cuadras de donde fue la masacre y bajo custodia policial, fueron velados los restos de los 6 hombres asesinados. Este fin de semana, Delmi nos relató que esperaban para cenar a don Faustino cuando recibieron la triste noticia. Y la novedad que yo me llevé, que ya no lo hayamos vio, a nadie de los que estaban allí, yo ya no lo hayamos vio. Uno tras otro partieron acompañados por familiares, amigos y conocidos hasta su última morada. La indignación se reflejaba en los rostros de los dolientes, madres, esposas e hijos lloraban a sus muertos. La justicia no se compra, esa es la mera verdad, aunque a uno le digan justicia, pero como no lo hacen, es por demás. El primero en ser despedido fue Hugo Mendoza. El resto, fueron llevados a la iglesia del pueblo donde sus familiares rezaron por sus almas. El momento más difícil había llegado para 5 familias que compartían el dolor de haber perdido a sus seres queridos a manos de la criminalidad. Sí, mis hijos eran sanos. Las autoridades aseguran que es solo cuestión de tiempo dar con los responsables. Rastreando la zona para poder capturarlos, porque ya tenían pista. Las investigaciones apuntan a que uno de los autores del crimen podría ser Cornelio Eliseo González, alias El Gallo, palabrero de la pandilla 18 que recientemente había escapado de las bartolinas de la delegación de Aguachapán. Se presume que el móvil responde a que tres de las víctimas habían pretendido iniciar una clica de la pandilla contraria en el cantón del Níspero. Los familiares que hoy entierran a sus hijos, hermanos, abuelos, exigen a las autoridades justicia y que den pronto con los responsables para vivir con tranquilidad en el cantón del Níspero, en el municipio de Tacuba, en el departamento de Aguachapán. Carolina Menjil. Y esta información fue gracias a la Alianza. En materia de información, ¿qué tenemos como ATV Noticias con Canal 12 de Televisión? Y son noticieros hechos. Continuamos con más. Y una persecución policial. La denuncia ciudadana y el actuar de la Policía Nacional Civil de Santa Ana permitió la recuperación de un vehículo robado en días recientes. La policía logró la captura de tres personas que ya están detrás de las rejas. Un semáforo en rojo, la intervención ciudadana y la reacción policial se combinaron para recuperar este vehículo que fue abortado el pasado 4 de enero. De parte de la comunidad, unas personas informaron que este vehículo venía transitando aquí por la 25 con estas características. Ellos lo reconocían como un vehículo que había sido abortado en el sector de aquí de Chalchuapa, principalmente la carretera de Naranjos, sector de Las Cruces, Cantón Las Cruces. Intervino el personal policial, intervino. Y lograron intervenirlo en este lugar, entre la 25 y la FRAI, aprovechando que el semáforo estaba en rojo. Y de hecho, al verificar las características del vehículo, tiene reporte de robo del día 4 de enero de este año. La denuncia ciudadana y la pronta intervención de la Policía Nacional Civil permitió la recuperación de este vehículo, en la cual se reportan tres personas capturadas. Los detenidos responden a los nombres de José Enrique Santiago Ruiz, de 21 años, miembro de la Mara MS, Glenda Elizabeth González Flores, también de 21, y Katherine Hernández Cano, de 20. Todos serán acusados de receptación. Ahorita tenemos ya la captura por el delito de receptación, por andar a un vehículo robado, y se le puede acomodar también el robo del otro vehículo, al que le pertenecen las placas, porque las placas no le pertenecen a él. También están involucrados tres adolescentes. El modus operandi consistía en intercambiar placas de un vehículo a otro. Son tres las personas detenidas y tres menores localizados. Es una forma como ellos están operando para poder delinquir más fácilmente. Hasta ese momento, la policía no había encontrado armas o drogas en el vehículo recuperado. A la fecha, la Corporación Policial registra dos casos de hurto de vehículo en Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias Y en estas elecciones, el voto residencial incrementa la participación ciudadana, porque se acercan los centros de votación al lugar de vivienda de todos los salvadoreños. Elecciones presidenciales 2014 Con el voto residencial, se incrementa la participación ciudadana, porque se acercan los centros de votación al lugar de vivienda de todos los salvadoreños. Con el voto residencial, se acercan los centros de votación al lugar de vivienda de todos los salvadoreños.